Juan Carlos Osorio no seguirá al frente de la selección mexicana. Juan Carlos Osorio no seguirá al frente de la selección mexicana y solo es cuestión de horas para que se haga oficial el anuncio de su salida de la dirección técnica del tricolor, aseguró este jueves el diario Deportivo Récord. A través de su página de Internet, el rotativo mexicano señaló que tras días de analizar el proyecto y luego de reunirse con el nuevo presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, FemexFood, John DeLuisa, el estratega colombiano decidió poner fin a su relación con la selección mexicana, por lo que quedará vacante el puesto de director técnico. Juan Carlos Osorio tomó las riendas del equipo nacional en 2015, el sustitución de Miguel, Piojo, Herrera, quien fuera acesado después de conquistar la Copa Oro, por un altercado con el periodista de TV Azteca, Cristian Martinoli. Después de casi un año de haber asumido el timón del tri, el colombiano pasó de lo sublime a lo ridículo, pues luego de diez enfrentamientos invicto, sufrió una dolorosa e histórica derrota en la Copa. América Centenario, tras caer 7 a 0 ante Chile en la ronda de los cuartos de final, resultado catastrófico que estuvo a punto de costarle su puesto, sin embargo, la FemexFood lo ratificó como entrenador de México. El único objetivo con el que cumplió Juan Carlos Osorio fue el de la clasificación a la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018, pero no consiguió el objetivo de superar los octavos de final, incluso... Pese a haber derrotado a Alemania en la fase de grupos, México tuvo una de su productividad más baja en 40 años, con apenas tres goles marcados, algo que no sucedía desde Argentina 78. Osorio fue blanco de críticas y reproches en estos tres años como técnico de la selección mexicana, por sus constantes rotaciones en las alineaciones en cada juego del conjunto mexicano. Esposa de Rafa Márquez Luce Escultural Cuerpo en Bikini en Instagram 19 de Julio de 2018 Estos fueron los productos más vendidos durante el Amazon Prime. 19 de Julio de 2018 André Marín celebra por todo lo alto la partida de... 19 de Julio de 2018 Cinco vestidos para ser la invitada perfecta y más elegante en una boda 13 de Julio de 2018 Cardozo ya tiene a su once titular de Chivas un rebaño renovado 18 de Julio de 2018 Los mejores teléfonos celulares con los descuentos más grandes hoy 17 de Julio de 2018 Video, Neymar say hey's, auto-bullying, while I enter all 19 de Julio de 2018 Los 10 perfumes de hombre con hasta 40% de descuento hoy por el Prime Day 16 de Julio de 2018 André Villasboa suena como reemplazo de Juan Carlos Osorio en... 19 de Julio de 2018 Reduce los riesgos de enfermedades cardíacas usando estos tres suplementos 12 de Julio de 2018 Cristiano Ronaldo y Zidane juntos otra vez 17 de Julio de 2018 18 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 de Julio de 2018 19 de Julio de 2018 19 de Julio de 2018 19 de Julio de 2018 20 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 de Julio de 2018 ¡Gracias!